Hoy en Vamos Arriba, la visita es de una ex goleira, una persona con la que comparto desde hace años todos los domingos, una persona con mucha energía, con mucho temperamento, con mucho coraje, una comunicadora excelente, además una gran mamá y una mejor esposa. Con ustedes, la señora Sandra Rodríguez. ¡Qué venida! ¡Qué venida para los amigos! ¿Cómo están? ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida en este caos! ¡Qué presentación! Gracias a Roberto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Pasa? Ponete con la cabecera. Permiso. ¿A cabecera? El que se sienta la cabecera paga. Sí, es verdad. Ahí está todo pago, Marcelito, siempre genera todo. Bueno, ¿cómo estás? Gracias. Encontrándote con muchos amigos acá, ¿no? Sí, realmente. Sí, realmente. Camarógrafo. ¿Cuánta gente arrancó acá en el canal? Bueno, pues la mayoría de los invitados, de verdad, y más que nada en deportes. Sí. En este bilongar del deporte. ¿Arrancaron acá en esta casa? En Estadio 1. En Estadio 1. Seguimos acá. Arrancamos acá y seguimos. Y vos seguís, vos seguís. Gracias a Dios. Vos sos el canal. Gracias a Dios. Qué maravilla. Y arrancaste, pero el Mundial Francia 98. ¿Qué fue para vos? Ah, bueno. En Francia 98 se iban todos a Francia y no quedaba nadie. Y yo estaba en producción en ese momento en Supersport. Entonces se iban todos y dijeron, bueno, a ver, miraron para atrás de las cámaras quién está. A ver, Sandra, ¿te animás? Y bueno, hice y ahí arranqué. Pero hice mucho lo que es producción, que realmente me sirvió porque estar detrás de las cámaras y luego ir a las cámaras es mucho, te da otra movilidad, conoces, de hacer desde abajo. No eres un outsider de los medios, sino que estabas trabajando, pero además de muchísimo tiempo, ¿no? Había estado en Estadio 1 con Sánchez Paísa, empezando acá, ahí sí, haciendo cabalgata deportiva con Juan Carlos Selsa. Te tiré la cédula así nomás. Sí, sí, sí. Te mantenés bárbara, no hace falta. Y bueno, después ahí estaba trabajando en todas las producciones de Lamas y Huberti en su momento, luego de la separación con Mario Huberti, luego vino lo de Francia, y ahí seguí en los medios en Supersport hasta el 2001, y luego estuve fuera del aire hasta que en el 2003 volví ahora desde ese momento, desde el programa 1, desde el día 1 a Punto Penal, hasta el día de hoy, transitando por la temporada 17. Es verdad, siempre haciendo cosas en paralelo. Sí. Con esa inquietud que tenés vos de hacer cosas, de hecho, gerenciás una empresa muy importante, vinculado a cuestiones de seguridad, no solo te enfocaste en el tema periodístico. No, exacto. Ahora, hoy, hace dos años, soy gerente general de G4S, es una empresa de seguridad con 1.500 empleados. Les mando un saludo, que creo que se iban a reunir en el comedor para mirar. Ah, no. ¿Pensamos alguno acá también, porque hay problemas entre AM y el DOS? Sí, como es, y creo que sí, que tengo un buen equipo, que me apoyan mucho, porque no es fácil, creo que en Latinoamérica somos dos mujeres que gerenciamos empresas de seguridad. Y bueno, y en la parte femenina, porque yo creo mucho, yo no soy feminista, pero sí creo mucho en la capacidad de la mujer en lo que es administración y gerenciamiento. De hecho, en la empresa, la gerente financiera es mujer, la controller es mujer, estoy yo. Y sí, la parte operativa, que es en las operaciones y, digamos, lo que es esquemas y todo, es un hombre el gerente de operaciones, pero si no, muchas mujeres. Qué dos ambientes, ¿no? Pocas mujeres, donde estás en el tema de gerencia de seguridad, y en el tema del deporte. O sea, te metiste en el ambiente de hombre, pero te ganaste tu lugar. Exacto, pero vengo desde hombres de la época del automovilismo, de un deporte, sí, sí, realmente. Por eso mismo, pero ganar tu lugar, y ahora, hoy en día, por suerte, va cambiando, está más abierto, quedan algunas cositas todavía por cambiar. Sí, sí. Pero vos te instalaste y te ganaste también el respeto de ellos. ¿Cómo lo conseguiste vos, Sandra? Yo creo que siendo como soy, o sea, siendo como soy, ya te digo, yo no soy feminista, pero yo me parece que yo no abogo por la igualdad del hombre y la mujer, porque yo no me siento igual a ustedes. Sí por la igualdad de oportunidades, porque yo creo que tenemos la misma capacidad. No creo en que tengamos que poner cuotas, en el tema de la cuota no estoy de acuerdo con las cuotas, porque quizás no sean mujeres que sean idóneas para el cargo, como pienso que hay hombres que de repente no son idóneos para el cargo. Entonces, sea hombre o mujer no importa, tendrían que, yo creo que tendrían que ir a una evaluación sin género, ¿viste? Capacidad. Exacto, solo capacidad. Pero no poner, no, tiene que ir cinco mujeres, cinco hombres, no, capaz que pueden ser todas mujeres, o tienen que ser todos hombres, porque... Los mejores. Los mejores. De acuerdo. Que esté en ese lugar los mejores. Entonces, capaz que tendrían que ir a hacer una evaluación sin género, que no pongan y quien decida no sepa qué es. ¿Qué tipo de imitar? ¿Jugo, agua? ¿Qué querés? Ay, agua. ¿No te acordás los gustos de ella? No, bueno, puede haber cambiado. Que fue tu inventora. No, te quiero... No, yo le digo mucho a Sandra, ha sido muy generosa conmigo, y todo el equipo de M.U. Producciones y aquel querido Super Sport. Vos recién decías que la empresa que necesitas es un gran equipo, en tu casa también. En mi casa, super equipo. Con el chique y con los Messi. Con Eduardo y los Messi, y con Graciela y con mi suegra, porque si las dejo afuera, me matan. No, olvidá. Yo te sirvo, Gastón. Y apuntaba... Las dos cosas, ya no sé qué tomar. Bueno, y en realidad, la pregunta era, ¿te costó ser mamá? O sea, todos sabemos, y vos lo has contado, que durante mucho tiempo hiciste un tratamiento hasta que, en definitiva, bueno, pudiste tener a tus mellizos. Y hoy en día los disfrutás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutás de los Messi? ¿Y qué es lo que más te saca también de tener dos niños? Bueno, Facundo y Joaquín son así, son bien diferentes, diferentes en lo físico y diferentes en lo psíquico también. Joaquín, que es el más morochito de los dos, es el más mental. Joaquín es el de camisa cuadros, Facundo, el de buzo clarito. Facundo es un demonio. Qué lindo. Es un demonio. Cuando tenía siete meses, llamé por teléfono a la pediatra y le digo, no sé si tengo que llamar a vos o a un exorcista, pero te juro que está poseído. Lloraba, se pasaba llorando, no sé. Es un demonio. Súper inquieto. Corre como un descocido. Y Joaquín no. Joaquín es más mental. Joaquín es contemporizador. Joaquín se echa las culpas de las cosas para que no haya problemas. No, 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 no te preocupes, fui yo. No, 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 yo lo hago. Tanto que el hermano también se aprovecha de eso. No, me traes esto, me traes aquello. Él es mucho más mental y quiere ser periodista. Y no, 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 es súper mental y súper inteligente y una memoria espectacular. Y Facundo es más sanguíneo, es más guerrillero. Tiene algo de vos también, a dos cosas. A mí es sanguíneo, muy pasionado. Y Joaquín es como Eduardo, además que es como un clon de él, son muy parecidos, muy parecidos. Pero sí, los dos les encanta el fútbol y son divinos. Bueno, si Joaquín es hincha del tanque, que yo le digo gordo, te vas a hablar, ¿no? ¿Cómo es hincha del tanque? ¿Es hincha? ¿Se hizo solo hincha del tanque? ¿Solo hincha del tanque? No sé si era porque es ahí del barrio, porque no sé, porque íbamos por Santa Mónica al colegio y lo ve. No sé, él se hizo hincha del tanque. Vos le preguntás, ¿soy hincha del tanque? Mirá vos, o sea que... No, bueno, perdón. Ni Freddy Varela, el presidente del tanque, que es hincha del socio nacional. Bueno, Freddy Varela, un día yendo en punto penal, llegó y le trajo una camiseta, le dijo para uno de tus hijos que es hincha del tanque. O sea, que no era un mito, no era una leyenda, era una realidad. Va a ser pedista deportivo. Totalmente. ¿Viste? Ya arrancó. El chiquito ya empezó. Muy bien, me gustaría esto. No me busquen a mí porque les puedo preguntar a los... Yo soy defensor, no tengo problema, ¿tú? Seguí, dale. Seguimos, seguimos. Sandrita, pero hablando de hermano, vos tuviste una relación hermosa hasta el momento que él es practicado contigo judo. Ah, bueno, sí, mi hermano. ¿Cómo era esa relación que decía que...? Mi hermano fue campeón de judo, del Avenir, de gran gimnasio, muchos boxeadores y karatekas y judokas del Avenir. Y claro, que tenía que entrenar y me agarraba de coaching a mí. Digo, para. Ahí también me aprendí a defender, ¿no? Claro. Claro, porque tenía que... ¿Viste que el judo, que tenés que tener mucho contacto, que agarrarte la camisa, más me hacía poner un judogi para poderme agarrar y darme vuelta y hacerme el dashi barai, que es barrarte y todo. Sí, sí, sí. Ahí tenía grandes golpes, pero también aprendizaje, ¿eh? Sí, obvio, claro que sí. Ahora creo que si vamos mano a mano a Fernando, mi hermano que le manda un beso. Marchá, Fernando. Pero en esa época de adolescente, cuando Sandra salía a bolichar, que salía con tu hermana, medio cuida también. Ah, sí. Sostenía que... ¿Dónde vas? No, no, obviamente. Y si lo agradecés, hoy en día con el paso del tiempo vos todavía le podés reprochar que cuida que fuiste. No, no, para nada. La verdad que creo que a él le habían puesto, mis padres le habían puesto como un... ¿Viste que a los niños de chicos le ponen una misión? Una misión en la vida. La misión era cuidar a tu hermana. Ya está. No importa. O sea, me decía, cuando yo venía caminando y estaban los chicos en la esquina, bueno, que antes se podían estar los chicos en la esquina y yo venía del colegio, qué sé yo. Vamos, rapito para casa. Rapito, rapito. Pará, qué pasa corriendo. Así está, esas cosas, ¿viste? Bueno, ta, 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 ta. Y bueno, y nadie se te acercaba porque para que la hermana de Fernando, no, no. Qué bien, muy bien. Pero bueno. Sandra, muchos años en punto penal, muchos años hablamos que arrancate en esta casa, estadio uno y todo, pero en punto penal ya sos un sello, que uno ve el perro. Yo creo que soy parte del mobiliario. Claro, claro, ¿no? Hicieron punto penal alrededor tuyo. Es una realidad. Pero en algún momento se te dio ganas de explorar otro tipo de periodismo, hacer otra cosa, o una incomodidad que vos tenías. Decir, bueno, me gustaría hacer... Porque ahora veo en el programa tres segmentos de notas, más que nada, tenés un mano a mano que he visto... Sí, estamos... Y con otro género que no tenía nada que ver con el deporte. Exacto, porque creo que está bien definido en el programa el tema del fútbol con los especialistas y con reconocidos periodistas como son Roberto, Mauro, Julio y ahora la incorporación de Rodrigo. Y después todos otros deportes abarcados más por mí. Entonces creo que ahí tenemos un buen equipo. Otra cosa que a veces dicen, ¿viste? Los PNT, que todo el mundo vivimos y un programa hasta el aire gracias a los avisadores. Que nunca falten. Exactamente. Gracias a Dios. Y bueno, pero es tan importante hacer bien un PNT como sacar una nota adelante. Entonces creo que todos tienen un rol importante y por eso, más allá de un eslogan, creo que es la verdad que somos un gran equipo detrás de tu equipo. Yo creo que sí, ya vamos, creo que con Carlos Peinado somos los primeros que vamos quedando de aquel primer día del 2003. Y después se incorporó, estaba Martín Charquero que se fue, se fue Martín, vino Roberto y así fueron cambiando hasta el día de hoy. Pasó gente. Pasó gente. Pasó gente. Has dedicado una vida al deporte, pero no solo en cuanto al trabajo de comunicadora. Sos una gran deportista, fue y practicaste muchos deportes. Sí, yo. Roberto te presentaba recién como una gran... Claro, goleras que quedé en el último tiempo porque un ataque rápido empezaste a... handball, vole, vole, todo. Fútbol. Fútbol. ¿Hoy qué hacés? ¿Hoy hacés algún deporte? Hoy las rodillas... Mirá, mañana tengo cita con el deportólogo porque tengo un gran problema en las rodillas y digo, claro, el gran desgaste del handball creo que más que nada. Y porque quiero estar en el mami volei del colegio o en el mami handball quiero seguir jugando pero no puedo, con las rodillas no puedo. Si yo me acercaba a este deporte hubiese sido destacada. Fútbol. 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 No, porque, bueno, en su momento ahora no, te podés imaginar que nos dirigió Jorge Seré. Lo que pasa que en mi época y por eso te decía te tiré la cédula, las nenas tenían que jugar al hockey, al vole y al handball yo no podía así a mi madre y me llevaban a una práctica de fútbol pero me sacaban. Cuando jugaban en algún deporte también. Me sacaban corriendo. Entonces yo, claro, yo nací fuera de época. Tendría que haber nacido ahora. Pero acá te vamos a dar una posibilidad. Esa que tiene la rodilla más o menos. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Porque este siempre se dice los jugadores de fútbol. Los periodistas hablan pero no realizan. pero acá se van a hablar. Vamos a jugar a las pasaditas. Qué discreta, Lore. No, Lore, te da melada. Estoy viejo. Vamos a jugar a las pasaditas. Vos te mentiras y yo te atajo. Vamos a parar. Vamos a parar, Miguelito querido, Miguelito me da. Con permiso. Bueno, pero mirá que lindos tacos, pero vamos a jugar al monito. Pará, pero además esto no es nada, Sandra. O sea, jugar a esto porque después logramos hasta acá. Ah, ¿en shenga? ¿Qué hacemos por acá? Adelante. Si es inteligente ella. Con estos tacos no querés. Que lo sos y mucho haces. La estás dominando y de a poquito la vas tirando para el shenga, se cayó y no se puede jugar. Eso es un tema entre nosotros. ¿Por qué? ¿Vos por qué no querés que te quemé de lo que pasó hoy de mañana? Basta, sigamos, sigamos. Testigo protegido, de Sandra, de lo que ocurrió hoy de mañana. Testigo protegido. Ay, ya veo que se pica. Vamos a tener la pelota a ver si la podés dominar. No creo. Con estos zapatos qué querés. Pásamela, pasamela. Y vamos a hacerte algunas preguntas que tienen que ver con cuestiones, respuestas futboleras, esperamos. Ay, no, no me diga. Y arrancamos, arrancamos. ¿Desapiencia? Vamos a dar opciones. Mirá, un jugador de fútbol te quiere cobrar para darte una nota. ¿Qué hacés? ¿Le sacás la roja o aceptás porque es un clásico? No, le saco la roja. Bien, roja. Espectacular. Un deportista te recrimina que hablaste mal de él o de ella en el programa. ¿Le explicás lo que dijiste o le decís a llorar al cuartito? No, creo que le explicaría. Sí, le explicaría. ¿Le explicaría? ¿Le explicaría? ¿Por qué no podés dominar? Está complicado. ¿Quiere que la pinche? Hay que haber... Descalzate, descalzate. Mira, no tienes clave. Es cierto, domina, me gusta. Eso no puedo hacerlo. Dale, ahí está. Va la otra pregunta mientras Sandra domina la pelota. Cabecita, ¿no? Tu jefe llega al trabajo de muy mala onda. Supongamos que tu jefe llega al trabajo de muy mala onda. ¿Eh? Se pone en punto penal. El director del programa, el amigo Acevedo, le mandamos saludos. Le mandamos un beso a Daniel. Nunca está de mal humor. Pero bueno, por lo menos que tiene un mal día. ¿Te hacés cargo de la situación o le decís a un compañero atajate vos este penal? No, me hago cargo. ¿Te hacés cargo? Sí. Bancá, bancá la mano. espalda, espalda. Esta es brava, esta es brava, puede ser que le toca en las fibras de su corazón. Los mellizos se pelean, bueno, se pasa así. buena pelea, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Por las vacaciones, ponés en el rol de DT y se dice, acá se hace lo que yo quiero o escuchá las razones de ambos y tratá de resolver el problema. Escucho las razones de ambos, pero trato de inclinarme mis titanes queridos. Los titanes, ¿cuántos veranos hay? Ah, ¿cuántos veranos? Tu padre me atendió que me clavé un clavo en un pie, me acuerdo, y Bananita González estaba en el policlínico. Aparte, atendió a María Magdalena. Sí, también. No, 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 en otra vida. Claro, Da Vinci cuando se cortó haciendo la máquina de un tallanín, tu padre lo atendió también. El Bananita estaba en todo. Y el hermano también. Una amiga te confiesa, una compañera de trabajo te confiesa que está enamorada de otro compañero de trabajo. Sí. ¿Qué haces? ¿La dejás en offside y decís algo o guardás el secreto? No, yo soy re Celestina. Sí, vas a decir. sí, sí, no, no, no hago, pero trato de unir. De unir, sí, ay, Celestina, sí, sí. Bueno, un cabecita me dijo que sí, ¿eh? Sí, ojo en shenga, les pido por favor, quedamos en shenga. Usted es muy bueno para esto, pero vamos. Dale vos, dale vos, cabecita. Va el ruso, devuelve Sandra, ven Sandra, el ruso. Ay, pará, me tiré con atajo, son malos. Bien, 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 el rurru, ojo en shenga.